¿Quién? ¿Quién? ¡Mis! ¡Mis! ¡Mis, a mí se me puso presente en la lista! Pero ponme ahí tu apellido, pues solo ahí tiene Eitan, pero no tiene tu apellido. Es que no sé cómo ponerle el apellido, es que tiene computador, entonces no sé cómo se maneja. Mina, sí, ya tienes tu asistencia del día de hoy. ¡Ahí está bien! Anda participante, dale click a tu nombre, ahí te va a salir de nombrar. Ahí está. Ok, ya el amigo le ayudó. Mira, es que me sale todo en inglés. ¡Ah, shush! Ay, dale, ¿cómo están en español? Pones una... Después le dan una clase al amigo, si hacen una videoconferencia privada nomás y ahí le explican, ¿ya? ¡Ya! ¡Yes! Vamos entonces a la clase de hoy. Ok. A ver, Corella... ¡Ride! Mi, ya le cambié el nombre, mi. Ya, gracias. Ya estás del tránsito. Mmm... Yo tenía por aquí a alguien. Corella, Corella, ¿verdad? Sí, mi, soy yo. Solo que ella me tocó mi nombre. Tenía problemas sin conectar. Ok. Miranda y Bustamante. Bueno, luego, nuevamente menciono las personas que tengo actividades pendientes. Bueno, chicos. El día de hoy vamos a ver un tema referente a la clase pasada. Antes de darle inicio a la clase de hoy, voy a, a ver, preguntar. Si hablamos de las provincias de la costa norte, ¿cuáles son estas? Son tres. A ver, ¿quién me ayuda? ¡Poncó! 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 Santo Domingo de Los Áchilas, Manaví y Esmeralda. Ok. ¿Qué dice Nathalie? ¿Correcto o incorrecto? ¿Tú sabes otra más? No, es la misma. Perfecto. Los Áchilas, Manaví y Esmeralda. Excelente. Luego, listo. ¡Juan, ya mismo te pregunto! ¡Sí, yo sé! Ok, perfecto. Me voy a sentar en la... ¿Ya tomó lista? ¿Sí? ¿Ya tomé lista? ¿Me voy acá, Miss? A ver, vamos a tener su participación el día de hoy. Esperemos que a su vez participen los demás, por favor. ¡Ya, Miss! ¿Sí? Necesito que los demás también participen. ¡Pero detengan la domenica! ¡Hola! Hoy tenemos un poquito más con respecto a la información justamente de las tres provincias que me mencionaron ustedes. Las niñas hace unos minutos. Tenemos información sobre las características ahora de los pueblos y nacionalidades. Sáchilas, afroecuatorianos y pueblos montuvios. Si yo hablo de los Sáchilas, usted ya lo reconoce. Y si yo hablo de los pueblos afroecuatorianos, ¿a quién provincia me estoy reconociendo? ¡Esmeralda! ¡Esmeralda! Perfecto. Y Beltrán, ¿me puedes decir el pueblo montuvio? Manaví, Miss. Beltrán, Jimmy. Manaví. El pueblo montuvio, Miss. Exactamente. Ok. Ya tenemos aquí sus participaciones. Continuamos. Les voy a hablar un poquito sobre las características de los Sáchilas. Presten atención, porque luego haré preguntas, ¿ya? Durante la conquista española, algunos de los antepasados de los Sáchilas se rebelaron contra las misiones jesuitas. Por esta razón, ellos huyeron ¿a dónde? A la selva. Y allí se unieron con los yumbos. Estamos hablando de otra, en este caso, de otro grupo. Ellos, décadas más tarde, ¿qué hicieron? Regresaron a donde en este caso es su provincia, pues no. Pero ya ellos no regresaron sin nada. Ellos más bien aprendieron, se nutrieron de donde ellos se encontraron un tiempo. Y dieron lugar a la etnia Sáchila. Que en la actualidad, los hombres, como ellos, su, digamos, su parte fundamental es su peinado. Que en su peinado ellos lo pintan, siempre van a estar con un cabello rojo. ¿Y a qué se debe esto? Porque ellos se pintan con achiote. ¿Sí? Y esto, a su vez de su costumbre, que se ha formado con respecto a su peinado, y claro, está con su vestimenta, esto ha hecho que proteja para ellos, es como una protección de las enfermedades. ¿Ya? En cuanto a los pueblos... Yo tengo una pregunta. Pregúnteme. Pregúnteme. Los Sáchila, digamos, se pintan con achiote, pero a ellos se les quita, o les dura meses, así como cuando se pintan el pelo con tinte. No te entendí bien. Alguien que me diga lo que ha dicho. Dicen que el tinte de achiote dura dos días o varios meses. ¿Dura como un tinte? Ah, ya. Es como, en este caso, es cuando ya ellos se vayan, tienen que volverse a pintar. No es que es solamente, en pocas palabras, temporal. Ya, es algo temporal. Entonces, nuevamente se pintan, y claro, está que ahí como que, bueno, ya su mismo cabello va cogiendo esa tonalidad. Ya. Ya. Una opinión mía. Hablando, porque yo esto también, yo he visto así videos documentales, y no solamente se pintan, ahí se tiene un valor, un valor el peinado de los Sáchila, de la achiote. Eso es como ya una maduración a los niños, eso se lo ponen a los niños cuando ya cumplen los trece, y ellos se lo ponen el cabello diciendo que ya son algo maduro. Y ya comienzan a trabajar con su padre. Mira, qué importante lo que tú nos estás contando, ¿sí? Es verdad, y tienes toda la razón. De esa manera, es como en este caso, en este caso, es como en la actualidad nosotros, ya mayor de edad, bueno, nosotros no tenemos esa costumbre, porque en este caso Juan está diciendo que la costumbre que ya está definiendo el cambio de un niño a un adolescente, entonces ya se lo ve de esa manera, ya se lo está manifestando. Ah, quiere decir que él ya está madurando, entonces por ese motivo. Pero en cambio, digamos, en Guayaquil no se ve eso. Ustedes solamente, ¿cómo se da cuenta? Por su, en este caso, su cambio físico, ¿ya? Pero en cambio ellos lo demuestran de una manera que todas las demás personas lo percatan. Muy bien, gracias. Creo que todas las partes de Esmeraldas hacen lo mismo, hacen un baile a honor de que su doblecencia está llegando. Ok, sí, perfecto. Sí, es que todo depende de las costumbres de cada una de las provincias. Por ejemplo, aquí hablamos algo sobre los pueblos afroecuatorianos. En este caso, esmeraldas agrupa la mayor número de afroecuatorianos. Si nos referimos a afroecuatorianos, nos referimos por su tipo de, por su tono de piel, y en este caso porque ya son nacidos en Ecuador. Si hablamos afroamericanos, estamos hablando ya de América, ¿ya? No se está enfocando solamente en ecuatorianos. Entonces, aquí vamos a saber un poquito más. Dice, la gran parte de ellos son los descendientes ¿de quiénes? De los africanos que fueron atraídos a Ecuador como esclavos. Pero ¿qué sucedió? Que el barco donde ellos venían se hundió en el año de 1553. Y estas personas que en ese tiempo, por su tono de piel, eran esclavos, ellos hicieron en este caso, por motivo de eso, tuvieron su libertad. Y algunos llegaron a las costas del Ecuador y justamente se radicaron en esmeraldas, que es en la actualidad. Y les comento que ahí, gracias al liderazgo inicial de Alonso Dillesca, que es una persona a sí mismo afroecuatoriana, que lo que hizo fue demostrar y que haya derecho para, en este caso, para los esclavos, para las personas afroecuatorianas. Y de esa manera, él empujó, él motivó a que haya como en la actualidad una libertad. En los pueblos montuvios, tenemos que surgió el mestizaje. En este caso, son con tres, digamos, que son los indígenas, los afros y los blancos. ¿Ya? Y lo que hay lugar en la exportación del cacao en el siglo XXI. Por la necesidad de trabajadores, los montuvios manavitas fueron la base del ejército del general de Loyal Park. Los, perdón, las montoneras, los amorfinos, las coplas, los populares improvisadas, eso hacen como que en este caso sea su costumbre. Y no me digan que no les ha tocado, porque sí lo han hecho, que le han tocado hacer presentaciones donde justamente están hablando de las provincias y ahí les toca hablar sobre los amorfinos. Entonces, en este caso, nosotros hemos adoptado en ciertas actividades lo que es el amorfino, que son costumbres de dónde, de los montuvios. ¿Ya? Claro. Ok. Y creo que nos ha tocado más presentaciones de montuvios que de otras. Sí, exacto. Lo que pasa es que, bueno, es como más, está, es como animado. Es como, en ese sentido, es como más animado. ¿Alguien por aquí sepa algún amorfino? Eh, yo, Miss, yo puedo decirlo. A ver, diga, le escuchamos a Juan y creo que alguien más quiere decirlo. A ver, y Dana, Dana Pérez, le escuchamos adentro, ¿ya? Voy a decirle, pero suena un poquito chistosa. No importa. Ahí arriba en ese cerro, hay un palo colorado, donde cuevo a mi ranita. Y cada vez que lo voy a ver, ahí está. Ok. Ok. Vamos, Dana, lo escuchamos. Es un favorito, mi hija. Muy excelente, excelente. A ver, vamos. Hay un palo colorado donde tengo mi sombrero cuando soy enamorada. Ok, Dana, sí te escuchamos. Solo que muy bajito tu tono de voz, pero lo hiciste muy bien. Entonces, sí hemos aprendido una parte de las costumbres, en este caso, de los montuvios, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde ya voy a hablar con respecto a qué provincia, Esmeraldas, ¿verdad? Justamente en Esmeraldas, ya lo que es la música de la marimba, lo que son los cantos, los bailes, ya es patrimonio cultural de la humanidad. Quiere decir que es algo que, digamos, va de generación en generación y es algo que no se puede perder. ¿Ya? Tenemos aquí que la base de la música tradicional de la cultura afro se encuentra en lo que en los instrumentos de origen africano. Para que vean que hasta la actualidad todavía está esa, digamos, esas descendencias. En la música afroesmeraldeña destacan básicamente dos géneros. El primero es la música de marimba en la que los falladores cuentan historias, ya a su vez cantan y recitan sus poemas. Mientras que las otras bailan, en este caso de manera típica, pues, ¿no? Y el segundo es, en cambio, está compuesta por las canciones y principalmente arrullos de contenido religioso. ¿Ok? Sí, la Midele nos mandó, hace unos meses ya, nos mandó un deber de grabarnos a nosotros cantando una arrulla esmeraldeña. Yo encontré, hablaba sobre el niño Jesús. Hablaba sobre el niño Jesús que ya venía y era una música para navidad, pero sí era movida. Era como el niñito se está acercando, pachacuta, pachacuta. Ajá, sí. Ok, mire, entonces quiere decir que ya... O también cantaban a los niños que han muerto, fallecidos. Ok, también lo han hecho. Entonces quiere decir que ese canto puede ser para dos tipos de momentos. Ok, ok. Entonces, gracias, Valdivieso, por ese amor, pino. ¡Shh! 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 Continuamos, chicos. Entonces, ahora tenemos las tradiciones y costumbres de la Costa Norte. En este caso, vamos a hablar de qué provincia. Ahí está. De San Pedro y San Pablo. De San Pedro. En este caso, estamos hablando ahí, estamos hablando de... De Manaví. Exacto. De Manaví. De Manaví. De Manaví. ¿Sí? En la que participan varios barcos y lanchas. Su vestimenta, en esta ocasión, es... Bueno, en sí hay dos personas que participan. Claro están que hay más. Pero esas personas utilizan... Uno utiliza la vestimenta blanca y el otro la utiliza la vestimenta negra. ¿Ya? ¿Por qué? En este caso es como un símbolo, dice, presididos por los presidentes. Es como un símbolo de reconocimiento, ¿sí? De este caso de... Dando gracias... Porque aquí si hablamos de San Pedro y San Pablo son... No estamos... Estamos dando a entender que son... Eh... Personas... Eh... De... Religiosas. Religiosas. Exacto. Me has dado... Me has dicho la palabra correcta. Religiosas. Exactamente. Entonces, por ese motivo... Perdón. Utilizan ese... Permítame un momento... Ya. Muy bien. Ellos, en este caso, los que están, digamos, en la cabeza son los presidentes, son las personas que, digamos, están en el gobierno de la que es la provincia de Manaví. Las fiestas siempre culminan con grandes comilonas y bailes, al compás de reconocidas orquestas. Quiere decir que es una fiesta grande. En el Cantón Puerto Viejo, el elemento central de la fiesta es la culebra mata caballo. Esa es una costumbre de ellos, así le han puesto... ¿Por qué mata caballo? Porque son de esas culebras grandes. ¿Sí? La pitón. Son esas grandes. Exacto. Con ellas se visitan a la comunidad pidiendo el aporte para la fiesta. Y los que no lo hacen o no aportan, se dice que en este caso la culebra aparecerá en sus dormitorios. Claro que antes sí era como más fuerte esa costumbre. Claro que ya en la actualidad va perdiendo esa fuerza, pero se sigue mencionando al respecto. Tenemos aquí ahora con respecto a las costas sur. Ya vimos en la parte norte, ahora vamos a ver las costas sur. ¿Cuáles serían esas costas sur? ¿Qué provincias podríamos estar hablando? A ver... En la... El pueblo Manta... El pueblo Manta, Huaycavilca, Ipunan... Manavita. Y el pueblo Mutubio. Otra vez mismo. ¿Qué provincias? Sí. Estos son los pueblos. Estos son los pueblos. Estos son los pueblos. Son Guayas... A ver, te escucho Ceballos. Guayas... Este... Guayas... Ay, me olvidé. Yo soy de Guayas. Solo yo soy como... Yo soy de Guayas. Tú tienes Guayas, ¿verdad? ¿Qué tienes? Justamente a las costas, en este caso, el perfil... Manta. Manta. Ya, pero estamos hablando de Manavim. Sí, exactamente. Manta. Pero recuerda que tienes una provincia que es... Que tiene justamente una punta y a usted le encanta ir a la playa. Eh... Manta. Manta Elena. Manta Elena. Muy bien. Y en la parte superior está lo que... La provincia donde también es Manaví. Entonces esas zonas tres... Digamos, eso es un triángulo que vamos a hablar en este momento que de la costa... Costa Sur. Costa Sur, chicos. Tenemos aquí... Eh... En los pueblos... Dígame. Ah, no. Pensé que me ibas a decir algo. Pueblo Manta, Huancabilca, Puna. En épocas prehispanas, las provincias de Guayas, Santelén y Manaví fueron ocupadas por miembros de la cultura Manta, Huancabilca, Puna. Los huancabilcas crearon balsas de gran tamaño que les permitieron navegar por las costas del Pacífico. En esta razón, expandieron el trueque. Entonces, en este caso, ¿a qué nos referimos si se expandió el trueque? Miren que ellos también fueron parte de ese proceso. Te escucho... ¿Quién me iba a decir algo? El trueque. Mi, disculpe. ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué se refiere con respecto al tema del trueque? Ah, que el intercambio de cosas. El intercambio de cosas. Perfecto. ¿Qué dice Corella? Yumi. Por ejemplo, una persona intercambia un objeto. Ahorita le doy un ejemplo, ya. Perfecto. Yo te intercambio este lápiz por esta pluma. Así, algo así. Ok. Que intercambia objetos. Objetos. Ajá. Objetos, ya dice. ¿Qué dices tú, Santiago Mantilla? Yo apoyo a Samuel Corella y a Eitan Ceballos, que el trueque es una especie de intercambio. Y tú parte. No digas yo apoyo y diga usted lo que me iba a decir. No importa que se repita. El trueque es una especie de intercambio. Ok. Es como una especie de intercambio. Ya, listo. A ver, te escucho, Dana. Dana. Dana P. Antes no existían las monedas. Entonces hacían trueques que eran intercambios de cosas. Como un lápiz por una pluma. Yo te daba la pluma y tú me entregabas el lápiz. Ya. ¿Pero solamente, Natalia? ¿Solamente hacían intercambio de objetos? Sí. También de... Mira, en este caso también puede ser intercambio de lápiz. No, mis, también puede ver en mi madre. A mí también. No, yo le pregunté a Nathalie. Un ratito. Luego me contesta Bravo. Dígame. ¿Cambio también bienes materiales? Bueno. O servicios. Servicios. ¿Como qué clase de servicios? O comida, puede ser también comida. Por favor, deje que ella dé su opinión. O sea, unos objetos. Ya. Por ejemplo, cuando alguien te dice que te va a ayudar en algo. Tú también lo debes ayudar en algo. Ese es un servicio. Te ayuda. Ya. Ya, ya, ya. Ahora siento el día ese servicio que tomes. Porque... Espérate, Juan. A ver, Bravo. Te escucho. Sí, creo que es como una especie de intercambio. Se pueden intercambiar animales, objetos, viviendas, así. Ya, perfecto. ¿Qué dices tú, Doménica? Termino contigo, Doménica. Y ahí vamos a dar nuestros... Como un intercambio de cosas, de terrenos, de animales, pero que tengan el mismo valor. Ya, perfecto. Bueno, terrenos no sé porque eso es como muy grande. Pero me imagino que ha de ser una pequeña parte. Pero sí, exactamente. En este caso es el intercambio, porque no había monedas como lo dijo Dana. Y este intercambio... Juan, ¿qué estás jugando? ¿Estás jugando? Entonces, este intercambio exactamente de objetos, de alimentos, porque no solamente se intercambiaba... Ok, yo te doy, como dice, digamos, algo sencillo, una pluma por un lápiz. No. Claro está que tiene, como dice Doménica, al mismo, digamos, al mismo valor. No es que yo le voy a dar un borrador y él me va a dar... Y yo tengo que intercambiar lo que será con un cuaderno. O sea, algo que te dé una diferencia, sino que algo que tenga un mismo valor. Por ejemplo, digamos que le va a dar... Uno necesita la vaca, digamos, una vaca, y lo hace en intercambio con algún otro animal. Que sea... Que le sobra. ...el mismo peso... Que sea de un valor... No, no, un burro, un caballo. Ya, algún... Puede ser el caballo, puede ser que él necesite... Necesite un caballo para llevar el peso de alguna... Para trabajar, algo. Para transportar. Para transportar. Para transportar. Ok, perfecto. Continuamos. Además, fueron hábiles talladores de huesos. En los restos arqueológicos se pueden observar animales y personas sentadas sobre las conocidas sillas en U. Actualmente, los miembros del pueblo Manta, Huancabil, Capuná, habitan las provincias de Manta, Guayaguayas y Santelena. Y se encuentran en proceso de construcción de su identidad. Han sido reconocidos por la CONEI como uno de los pueblos originarios de nuestro país. En cuanto a los pueblos montuvios, tenemos que constituye una expansión de cultura mestiza del litoral ecuatoriano. Donde se fusionaron... ¿Quiénes? Indígenas, blancos y afrodescendientes que lo vimos hace un minuto. Que les comenté. En las dos últimas décadas, este pueblo así ha hecho con trabajos intensos para proclamar su autodefinición. En la vida cotidiana se puede distribuir al montuvio. ¿Cómo lo defines? Como una persona trabajadora, una persona independiente, una persona alegre y abierto a muchas ideas de otros criterios. ¿Ya? El medio de transporte indispensable para el montuvio, ¿cuál será? El caballo, ¿verdad? Pues este animal, claro que en la actualidad ha cambiado mucho, pero digamos que justamente donde él viva no entra en carros, solamente entre caballos. Entonces quiere decir que el de ley tiene que utilizar el, digamos, el mejor instrumento para poder trabajar. Sí, una cosita, y es que sí utilizan carros, pero no así carros como lo que se utilizan hoy en día. Se utilizan unos carros ya remodelados, se podría decir remodelados, pero allá sí, una vez yo fui a un campo, un campo sobre la madre Narcisa. Ok. Ya, y había muchísimos caballos, y había personas que así, literal, se montaban y el caballito ahí seguía donde él iba. Es que ya estaban, porque en este caso los caballos ya estaban domados, pues ya saben cuál es su función. Pero digamos, Juan, ok, sí, es verdad, el carro en la actualidad nos ayuda mucho, pero imagínate en época de invierno, Juan, ¿tú crees que el carro va a entrar con lodo y va a poder avanzar? Y no lo va a hacer. Tienes que, de ley, utilizar un caballo. Entonces, tienes que, digamos, hay un, tiene que haber una adaptación dependiendo del lugar. Pues si ya tu casa ya está remodelada y tiene todo cemento y todo, bueno, puede entrar un carro, pero hay personas que en la actualidad todavía no pasa eso. Ellos viven de montaña adentro. Entonces, ¿cómo tienen que ir? A caballo. ¡Sí! Hay personas que no quieren utilizar caballo y con el carro que tienen entran así porque ya, incluyo a mi papá cuando vamos de visita a Daule. Pero es porque tu papá vive en Guayaquil. Pero si son personas que su vida es el campo, claro, está que no es lo mismo, pues, Juan. En cambio, una persona que ya vive en Guayaquil y quiere ir a pasear o ir a visitar, así sea como sea, el carro tiene que entrar. Pero en cambio, una persona que es del campo, que solo pasa trabajando y su vida es eso, y no tiene la facilidad de comprarse un carro. Y aparte que si la situación de la entrada de su lugar de vivienda no es adecuada, no va a comprarse un carro. Va a seguir utilizando un caballo o un burro dependiendo de la facilidad que tenga. Pues, no, claro que en la actualidad además es un caballo. ¿Ok? Continuamos. Porque si quisiera avanzar un poco más, mire que el tiempo nos volvemos a conectar por si acaso, ¿ya? Porque si estamos en el tiempo. Correcto. Ok. Tenemos lo siguiente. A ver, quiero comentarles. El siguiente tema es sobre las tradiciones y costumbres de la costa sur. Tenemos, perdón, tenemos aquí con respecto a la celebración del Día de los Difuntos, que normalmente eso lo realizan en el campo, ¿verdad? O sea, me refiero, en sí, el Día de los Difuntos es una manera de todo el Ecuador. Eso nadie lo quita. Pero me quiero referir al que, en este caso, a la tradición de lo que estamos, de lo que me voy a referir es más al campo, ¿ya? Porque, por ejemplo, en Guayaquil, ¿cómo es la tradición del Día de los Difuntos? A ver, ¿Dana? ¿O alguien, otra persona? A ver, le voy a escuchar a Moreno. Vamos a ver, Moreno. Algo facilito, Moreno. ¿Cómo es la tradición en la provincia del Guayaquil? ¿Cómo es la tradición en la provincia del Día de los Difuntos? Pero, aparte de eso, recuerda, ¿qué es lo que hacen tus familiares justamente ese día? Que es el Día de los Difuntos. A ver, visitan como las tumbas de los familiares. Ya. Pero solo los visitan, no les llevan nada. ¿Qué dice Solórzano? Gracias, Moreno. Excelente. Una pregunta. ¿Usted cómo? ¿Les llevan los prendas? ¿Y te has tu representación? ¿Usted ahorita le dijo, Moreno, cómo celebra tu familia en el Día de los Muertos? Tenemos que decir cómo celebra nuestra familia en el Día de los Muertos. Pero ella sí, ella lo dijo. Ella dijo que su familia va a visitar a los muertos. Dígame. ¿Cómo nuestra familia se durmó? A ver, te escucho. Vamos a conectar un recinto para dejarla cargar. Bueno. Ok, Miss. Mi familia, siempre cuando es Día de los Difuntos, vamos a llevarle flores a nuestros, a nuestros familiares que ya están fallecidos. Y hacemos como una comida que le gustaba a él. Pero en su casa hacen esa comida y ustedes en este caso se deleitan. No es que van allá al cementerio y comen ahí. No. No, a veces vamos allá a comer, pero mayormente en la casa. En la casa. Ok, miren. Ok, te escucho hoy, Tati. Casi a ti no te escucho hoy, Tati. Quiero escuchar algún... ¿Cómo en este caso celebra o cómo lo realiza el Día de los Difuntos? Y de ahí continúa. Le hacen misa. ¿Cómo que así mismo? Yo no sé qué es así mismo. No. No, le hacen misa, digo. Ah, hacen misa. Ah, ya. ¿Qué más? Luego, ¿qué más realiza? ¿Qué más? Profesora, dígame. Póngame por lo menos asistencia atrasada porque he tenido un hiper mega. El zoom no me funcionaba a mí. Sí, Miranda, ya tienes aquí tu asistencia. La que no tengo aquí es a Plaza. Es la única persona que no está conmigo hoy día. Ok, vamos a volvernos a conectar porque yo quiero que todos participen y no quiero que... Justamente está hablando y se le entrecorta la actividad. Ya, ya, vamos a conectar. ¡Qué gusto, qué mejor vi!